muy buenas tardes otro viernes juntos y que vamos a preparar hoy unos simbol tini de merluza en este caso merluza pero pueden usar cualquier otro tipo de pescado corvina es un pescado que me gusta mucho pero conseguí merluza es muy sencillo y rápido de que lo vamos a rellenar de vegetales si que tenemos acá si se acuerdan y cocinaron nuestro primer viernes juntos hicimos un salteado de vegetales y carne en este caso obviamos la carne y tenemos todos los vegetales acá si acá tenemos cebolla zanahoria morrón puerro si todos salteaditos salsa de soja acuérdense siempre buena temperatura en la sartén entonces qué vamos a hacer filet de merluza lo voy a hacer sobre un plato para trabajar más limpio tengo un trapito húmedo que lo voy a tener acá cerca le vamos a poner pimienta ahí sal y acá venimos con nuestros vegetales colocamos ahí los vegetales ya me dio hambre eso que el pescado está crudo pero está ya me dio hambre ahí va y miren esto es tan sencillo como enrollar me limpio las manos tengo unos palillos acá que lo que vamos a hacer es pinchamos acá por favor cuenten cuántos palillos les ponen porque si no puede haber problemas después a la hora de ir a la mesa yo puse tres si tengo uno vamos con otro rápido si así se entiende me limpio las manos ponemos pimienta si pimienta negra en este caso sal nuestros vegetales vamos pueden de rellenarlo con lo que quieran si pasa que la combinación del pescado bien fresco y los vegetales está buena volvemos voy a hacer de este lado para que se vea cómo queda bien el rollito nuevamente unos palillitos acá bien ahí asegúrense de que pase para el otro lado que agarre bien todo el pescado que nos quede bien cerradito ahí ahí perfecto vamos acá vamos con el último esta es la parte como más fácil de solamente armar los rollitos condimenten bien si sal y pimienta fundamental pero no en en demasía así tranqui pero que tenga gusto que esté bien condimentado vegetales adentro rollo rollito si ahí palitos unos palillos ahí tuqui vieron que a los tres le puse tres no hay forma de equivocarme después ahí pasamos acá descartamos el platito me limpio las manos y ahora importante es un plato que se hace toda la misma sartén lo único a tener en cuenta sartén bien caliente es dorar bien el pescado si que es lo que vamos a hacer ahora vamos a aprender ahí rápido aceite de oliva entonces voy con nuestros rollitos de pescado y les decía acá lo que yo tengo que lograr es un buen sellado si no molestar mucho el pescado para no desarmar todo el trabajo previo que tuvimos vamos a dejar el platito dejamos que tome color si esto va a llevar unos cinco minutos yo voy haciendo ese paso adelanto ese paso y a la vuelta hacemos la salsa y la guarnición y emplatamos si yo me quedo cuidando el pescado pasaron los cinco minutos de pescado listo ahora que vamos a hacer nuestra salsa en la misma sartén antes que nada vamos a desglasar que es un término que ya he nombrado con jugo de limón levantar todos los sabores que están en nuestra sartén ahí adentro queso azul crema de leche que mejor combinación que esta no vamos con queso azul adentro un buen queso azul si hay bastante que se sienta crema de leche si adentro 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 ramos ahi vamos a hacer que vamos a hacer nuestra hier 급a frescas acá tomillo romero salvia si tienen le va muy bien ahí retiramos esto por acá sal sí siempre acuérdense sal un poco de pimienta ahí traigo mi platito de presentación para acá estos están buenísimos ahí le damos un poquito más a nuestras papas y que vamos a hacer rollo de pescado me acerco esto acá así se ve bien ven en el rocito ya le saqué los palillos acuérdense que pusimos tres vamos con uno voy a limpiar las manos voy a limpiar un cachito acá la cuchara un poquito de salsa ahí con los pedacitos, está bueno que se vea el queso azul que se note acá ven los pedacitos de queso azul ahí saben lo rico que es esto limpio rápidamente mi platito limpiamos acá y tenemos nuestros papines y acá vamos ahí acá lo importante es que tomen color ¿sí? que tengan una buena cocción en el agua ¿sí? para que queden tiernitos por dentro y bien crocantes por fuera ¿sí? acá tenemos emprolijamos bien nuestro plato tenemos ahí vamos a ponerle tengo acá perejil algo bien fresco vamos ahí y acá tenemos vamos a decirlo a lo criollo rollito de pescado con unos vegetales en su interior unos papines salteados en manteca aceite de oliva y alguna hierbita no se olviden en seguirme en las redes para donde van a encontrar recetas y también los cursos que doy o en la obrería para ver todos los talleres que hay y si les gusta cocinar los esperamos ahí para cocinar juntos nosotros nos vemos el próximo viernes un gusto como siempre será hasta la próxima semana